Pues bueno gente, nuevo vídeo de Rust que espero que os guste Es un raideo bastante complicado, aunque no lo llamamos un loot increíble Pero bola mucho, y diréis... ¿Qué es esto? O sea... Estoy probando el Chroma, ¿vale? No quiero que me digáis que es como menos 13, no Lo hago porque me parece que es más cómodo y porque quiero probar cosas nuevas en el canal, ¿vale? Pero nada, espero que os guste, de verdad, aún sube un poco de verde y demás Esto lo iré retocando con el paso de los días Estaré trabajando en ello a ver qué tal, perfeccionándolo un poquito más cada día Espero que os guste la idea esta, darle like también por esto Darle like por el vídeo porque, de verdad, me ha costado editarlo y mola un huevo Y poco más, espero que os haya gustado O mejor dicho, espero que os guste Nada, y a disfrutar del vídeo, bye Madre mía, pues estamos raideando un iceberg que está bastante chetado Es la única casa bestia que hay en el servidor Y bueno, esto va a ser complicado, pero va a ser una misión muy guay Lo que pasa es que cuesta un huevo siempre subir aquí arriba Vale, tengo que agregar a estos chicos a Frien, a ver Por cierto, os pido para este capítulo 20 likes A ver si podemos llegar a 25 likes Venga, 25, me la juego Vale Venga Vale Voy a intentar bajar aquí Vaya hostia, me he dado Vaya hostia, me he dado, chaval Sube, 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 sube Vale Perfecto Vamos curando Es complicado estos raideos No me jodas, tío No Eso me cabrearía Ahí estamos Vamos Ahora tiene que poderse Venga, ahí estamos, sí señor Vale, 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 vale Estamos dentro, eh Estamos dentro Tiene hornos funcionando Tiene hornos en marcha Vale, 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 vale ¿Se puede subir por aquí? Vamos Súbete Genial Venga Venga Vamos Baja, baja Me muero Nice Vamos Sí señor Bien, 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 bien Ok Genial ¿Dónde? A ver Perfecto Vamos Dale compañero Cuidado Buah Triángulos Tú Vale Buah Esto puede ser un raido de la hostia Venga ¿Tengo más? Sí, tengo uno más Ah, tengo dos más Genial Vale Le doy yo Vale Le doy yo Uh Hornetes, eh Aquí se escucha hornetes Pégale ahí Muchacho Ahí te he visto Venga Venga, dale Vamos Dale caña Campeón Venga, vamos Vale Esto cae Vamos Uf, qué poquito Chaval Uno de alta velocidad Ahí vendría bien Pero claro Yo no tengo de alta De hecho yo no tengo misiles Así que Tocará esperar Bueno Pues ahí está Lo tenemos aquí Joder No me lo puedo creer, eh Me cago en chaval O sea Aquí le hace falta dar más Uff Que alguien le meta Joder No me lo puedo creer, tío Pues nada Ok Pégale tú primero, campeón Mételo A ver que sale el humo Correcto Eh Yo creo que esta casa tiene un montón de cosas, tío Tiene que estar a petar Vale Me voy a seguir metiendo allí A ver Cuidado Sal Mira 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 qué dices Qué dices Qué dices Qué dices Qué dices, Dios mío Salid de ahí Salid Salid de ahí Salid Aquí no hay nada Aquí no hay nada Pero hay hornos Con carbón Que me lo voy a llevar Carbón CT Y aquí qué hay A ver Han estado quemando algo Hmm Qué hacemos Qué hacemos Qué hacemos Qué hacemos Qué hacemos Qué hacemos Yo le seguiría dando, eh Esto está todo abierto, tío A ver Hostia 60 de grasa Que me lo llevo Este también me lo voy a llevar Vale Hmm No sé si el loot ¿Dónde hay una? Esto Uy Cuidado Sal, sal, sal Joder ¿En serio, tío? Ahí Aquí arriba no hay nada, ¿verdad? No Hmm Qué crack Sí, señor Ole tú Ole 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 mi arma Ole Ej Tu 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 Oh Dime que está el loot aquí Dime que está el loot, por favor Dime que está el loot aquí No No hay nada, ¿en serio? ¿Nada? Lol En tu cara Nada, aquí no hay nada No me quedan, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí te he visto Ahí, ahí Vamos A ver cuántos ha quedado A 43 Unas cuantas más y cae Unas cuantas más y cae, así que Dadle ahí Eso es, eso es Ahí, 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 ahí Eso cae que da gusto, chaval Hostia, pues aquí tienen loot, eh Aquí hay loot, aquí hay loot Bien, 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 me gusta Me gusta, ahí hay loot Bueno, oye No está mal Tendrán más cosas Pues la verdad es que lo dudo La verdad es que lo dudo bastante Pero bueno, algo es algo, ¿no? Lo suyo es ya darle al armario Pero aquí creo que no hay nada más, eh Oh Eso me lo esperaba A ver ¿Dónde se ha quedado? Muchacho Vale Tienes metal Tienes metal Todavía Tiene metal este chico Madre mía Está a tope Tienes metal ¿Qué dices? ¿Qué dices tío? Pero te has matado tú solo Madre mía Venga ya sigo yo anda Ya sigo yo Dame tus balas Te has matado aquí tú solo Vale Madre mía Ahí vamos a meterle Ahí está Habrá algo Otra puerta tío No me lo puedo creer A ver qué pasa Porque Está el chico conectado Vale Lo conozco Vale Uf chaval Bueno pues tenemos Construcción autorizada Vale Esto nos va a dar chaval La vida Lo que quiero ver yo Si podemos hacer remove Aquí quiero ver si podemos hacer remove Vale Tengo que hacer una escalera Si Vamos ponte Ahí está Cuidado Sal sal Con dos cojones Si señor Madre mía chaval Esto tiene que salir epic 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 Y si está escuchando un camión de fondo No os extrañéis Pero los que aquí son muy listos Y recogen la basura a estas horas Vale Cogete Madre mía el loot Mira el loot Mira el loot Mira el loot Hostia tío Espérate 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 Eh Fabricamos esto Un momento Ahí si puedo Se puede poner Espera Espera Sal Vale Ojo Subo yo primero Mira lo está aquí durmiendo este ¿Qué dices? Me llevo cosas suyas A ver Mira está aquí durmiendo Tú Hemos llegado al loot Vamos a romper este Igual se han llevado el loot Es posible que el que estaba conectado se haya llevado el loot a otro lado Me daría rabia Pero bueno Oye Es lo que hay Pero al menos hemos conseguido llegar a donde estaba el loot Yo pensaba que estaba abajo Fíjate Pero no O sea Uh Rifle de asalto Vale A ver A ver A ver Necesito tirar mierda Voy a tirar flechas No las quiero Esto se lo voy a meter por aquí mismo Eh Es que no Sé que tirar tío Joder Eh Voy a tirar Vale Eh No tiro nada más A ver Fusil De cerrojo Lanza cohetes ¿Tiene algo? No Por fuera Eh Otro lanzacohetes ¿Tiene algo? No Fuera Voy a tirar otro así Fue de asalto Vale Y queda el último cofre A ver Igual se lo ha llevado todo Es muy probable que no haya dejado absolutamente nada aquí Pero bueno Eh No sé A ver Es cuestión de Este cofre creo que va a estar bastante vacío Eh Sinceramente Creo que se lo habrán llevado absolutamente todo ¿A dónde? Pues no se sabe Pero se lo han llevado seguro Vale 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 Eh Voy a tirar A ver A ver A ver A ver ¿Me puedo hacer un cofre pequeño? No 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 me puedo hacer un cofre pequeño No me digas eso tío Vale Eh Fabricamos Eh Vale Voy a tirar aquí Pefle de asalto Voy a tirar esto Esto Pillamos la caja Madre mía ¿Qué tendrán ahí? No se sabe Pero algo seguro Vale Vale Voy a guardar esto Este misil también me lo guardo Y Eso ya lo cojo luego Uh Vamos a ver Eh Laj A ver A ver A ver Eh Mesa de reparaciones Muro exterior Uno Mesa de investigación Mira Misil de alta velocidad Semilla Carbón 97.000 de carbón Madre mía Bala de pistola 766 Y munición para pistola Unas cuantas también Eh ¿Veis? Se han llevado el loot Se han llevado el loot Que putada tío Pero bueno Oye No está mal Eh Creo que ahora Si podemos Le dejaremos sin casa Por si hubiese algo más O sea que no creo Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Esto se parece un montón de likes No solo por el loot Sino porque Ha sido un vídeo bastante largo Y hemos llegado a donde hemos llegado Y poco más Un saludo Un abrazo Y bye Chau Ahora sí que sí Por aquí dejamos el vídeo Espero que os haya gustado Recordad que un like Ha ayudado un montón Este vídeo ha sido bastante largo Espero que lo podáis Apoyar Y poco más Un saludo Un abrazo Y Bye Chau 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 Chau